Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kory. Antes de comenzar, quiero decirles ¡Feliz Año Nuevo! Ya es mi primer video del 2023, así que espero que se le hayan pasado súper bonito. Ya estamos de regreso, ya regresamos de nuestras vacaciones, así que a continuar con los videitos. Y el día de hoy vamos a jugar Mickey.exe. No le debemos quitar el queso a Mickey.exe porque si no, no quiero saber lo que nos va a pasar, chicos. Antes de seguir, les recuerdo que tenemos la página de ventas KarimJuega.com Y aquí viene un niño despeinado que se va levantando, ¿verdad, Dilan? ¡Hola, chicos! ¡Eso! Les decía, recuerden que tenemos la página de ventas KarimJuega.com Aquí van a encontrar todos nuestros artículos que están súper, súper chidos. Tenemos también los nuevos peluches. Aquí está el de Dilan. ¿De quién es este? Dilan. ¡Qué bonito! También tenemos el de Karim, el de Kory, el de Luki. Y las sudaderas, chicos, que están súper chidas. También padres para el frío. Sí, son de Monterrey. Los esperamos en la avenida Simón Bolívar, número 2031. Y ahora sí, amigos, sin más que decir, vamos a comenzar con el escape. Bueno, no es escape. Vamos a intentar sobrevivir a Mickey.exe. Aquí está Mickey, chicos. ¡Qué miedo! Ahora sí, chicos, ya estamos aquí en el juego. Y estamos en la casa de Mickey Mouse. ¡Wow! ¿Por dónde se mete? ¿Por el pie o por dónde? Oh, sí que sí, sí que sí. ¡Ay, mamá! ¿Viste ese Mickey? Madre mía, qué miedo. Acá está, acá está, acá está, acá está. ¿Qué está haciendo? ¡Qué horror! Miren con la cara de Mickey. ¡Ay, qué le pasa! A ver, vamos hacia afuera, chicos. Vamos a ver cómo está el mapa de aquí de Mickey Mouse. A ver, vamos a ver qué venden. ¿Venden esto no sé qué sea? No. Dice teletransportarse. Quiero una pistola. Una pistolita. Congela al ratón cuando le des. Ok. ¿Y esta congela? ¿Esta qué hace? Esta aturde temporalmente al ratón. Con esta te encoges y con esta te defiendes. Esta poción es para crecer. Esto es una lámpara. ¿Y esto qué es? Construye un muro para protegerte. Ah, estaría chido conseguir el muro, ¿verdad? Para protegernos. Quiero hacer el recongelado. Ahorita vamos a comprar algo. Dice, ¿te gustaría montar el globo aéreo por 20 puntos? Pero no tengo 20 puntos. Ay, ok. Si consigo 20 puntos, puedo montar ese globo aerostático. ¿Pero cómo conseguimos los puntos? ¿Será con el queso o qué? Yo digo que es derrotando a Mickey. ¿Derrotando a Mickey? Allí anda la casa de Mickey. Oh, mira. Puedo correr a toda velocidad. ¿Y esta casa de quién es? La casa de Mickey. Ay, mamá. Aquí está Mickey otra vez, chicos. Pero yo no veo que esté comiendo ningún queso, ¿eh? Debemos de robar un queso. No sé si este juego sea como el de Piggy. A ver, aquí. ¿Estaba comiendo queso? No. No, no está comiendo queso. No está comiendo queso. Nada más lo tocamos y... ¡Ay, está bien feo! Ay, caray. ¿Qué? ¿Pero por qué? Ahí estaba el queso. Sí, sí, se le... Es una cosita amarilla que bien la pena se le ve. Pero ¿cómo saber si se lo robo? Aquí se ve que hay varios ratones, chicos. Vamos a buscarlos. No, no. No, no. Pongo las rogueras peluches. Ahí está uno. Ya le vi el queso. Sí, ahí está. Le agarro el queso. Le agarro el queso, chicos. ¿Y ahora qué hago con el queso? ¿Corro nada más? ¿O qué tengo que hacer? En la casa de Piggy tenía... Digo, en el juego de Piggy tenía que comérmelo, llevármelo a la mesa. Uy, aquí hay otro ratón. Uy, le robé el otro queso a ese ratón. ¡Ay, mamá! Necesito una lamparita. Me dieron ocho puntos. Perfecto. Doce. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Dieciséis. Necesito los veinte para subirme al globo aerostático. Sí, tengo los veinte. Tengo los veinte. Muy bien, muy bien. No, estoy encerrada. Estoy encerrada. Nadie me está persiguiendo, ¿verdad? Sí, ahí viene. Ahí viene. Uy, uy, uy. Mamá, me va a atrapar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Tengo sesenta y ocho? No puede ser, chicos. Se quitó la vida. ¿Sesenta y ocho puntos? Completa ser. Mamá, mamá se quitó la vida. A ver, tengo sesenta y ocho puntos, chicos. Vamos al globo aerostático. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, acá está, acá está. ¿Se quieren subir al globo aerostático? No. ¿Sí? Yo sí. Vale, veinte puntos. Ahí está, ya estamos arriba en el globo aerostático. ¡Wow! Desde acá podemos ver todo el mapa. Miren, es todo un laberinto esto de acá. Miren, acá está una bota. Ahorita quiero ir hacia la bota. ¿Qué más? Acá hay otra casa, mira. Es otra casa. Como una granja. ¡Wow! ¿Y aquí qué? Solamente tenemos que correr con el... Hay un coche. Un coche, un coche, es verdad. ¿Será que solamente tenemos que correr con el queso, chicos? ¡Uy! ¡Ah! ¿Será que solo debemos de correr con el queso, chicos? ¿O algo más tenemos que hacer? Aquí hay un queso. Aquí hay un queso. ¡Uy! ¿Cómo le quito el queso? Ahí está. Llevo el queso, llevo el queso, llevo el queso. Oye, pero no, 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 no. Ahorita me va a seguir. Ok, vamos a correr, chicos. Quiero ir hacia los otros lugares donde no hemos ido. A ver, vamos, 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 vamos. Aquí está la bota. Aquí está la bota. ¡Guau! ¿Será que aquí estoy a salvo? ¡Uy! Me espanto con esa bonita. ¿Será que aquí estoy a salvo, chicos, o no? No sé, y no creo que se esté perdiendo el rato. No lo veo. ¿Tú crees que no me estás siguiendo? ¡Ay! ¿Cuál no me estás siguiendo, Karen? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me lo dijiste, Dylan! Oigan, ¿y este carro qué onda? ¿De qué es este carro? ¿Puedo subirme? Pero está chocado. ¿Cómo le hago? ¿Tienes el nuevo 68 puntos? 68 puntos. No, pero es de Mickey. El carro es de Mickey, creo. A ver, acá hay otros ratones, chicos. ¡Ay! Me mueve Dylan el mouse. Acá se ven otros ratones, chicos. Vamos para allá a robarles el queso. ¿Dónde está el ratoncito? Ratoncito, ratoncito, ratoncito. ¿Dónde está? ¿Cómo llego para allá? Esto es un laberinto, chicos. ¿Dónde están los ratones? A ver, ahí ya los veo. Ahí, ahí. ¿Los ves? Sí. ¿Dónde? Ahí. Yo no los veo. Solamente veo la palabra ratón, pero no veo a los ratones. Yo veo algo rojo. No, por aquí no. Yo veo algo rojo. No, chicos, estoy bien perdida aquí en este laberinto. Es allí. No, aquí no. A ver si le hago así. ¿Dónde están los ratones? Ah, no se ven, ¿verdad? Aquí está uno. Aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno. Acá tenemos otro, ¿verdad? Eso es otro ratón. Uy. 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 ¿Le quité el queso o no? Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, no puedo pasar para allá. Ok, vámonos por acá. No hice nada de puntos, chicos. Me atraparon luego, luego. Aquí está uno, aquí está uno. Oigan, si me meto a una de esas casas, no corro peligro. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Yo digo que no, pues, para que no debemos. A ver, vamos a meternos aquí adentro. ¿Correré peligro o no? Sí, te ves. A ver, aquí me voy a quedar. Ahí está afuera. ¡No! ¡No! Pensé que no corría peligro, chicos. Aquí está un ratón comiendo. Le he electrocutado. Sí, ¿verdad? ¿O no? Vamos a buscar otro ratón. ¿Dónde está otro ratón? Por acá, por acá, por acá, por acá. No, no hay salida por aquí. ¿Dónde hay otro ratón? Nunca le recomiendo que... Ay, ¿dónde hay otro ratón? ¿Dónde están los ratones? Creo es que ahí hay... Acá están. ¡No manchen, hay un chorro de ratones! Uy, acá hay otro. A ver, ¿les puedo disparar? No. ¿No lo puedo electrocutar? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No! Le intentaba hacer, pero no pude hacer nada. ¡Uh! ¡Tengo carro, chicos! A ver, vamos a buscar a los ratones en el carro. ¿Puedo pasar para allá o no? ¿No, verdad? No, y luego soy pésima para conducir. ¡Ay! Aquí se subió una amiga conmigo. ¡No, hombre, amiga! Yo manejo bien feo, amiga. A ver, vamos, vamos, vamos. ¡Ay! No, es que esto está muy complicado de manejar. ¡Ve una! ¡Ve una! No, no quiero carro. Ya ha vuelto a amanecer, chicos. Vamos a buscar a los ratones. Ratoncito, ratoncito. ¿Dónde estás? ¡Aquí hay uno! ¡Está comiendo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! Yo se lo dije, mamá. Ok, vamos a... ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Me protejo? ¡Va para el otro lado! A ver, ¿y si le hago así nada más? No, no, no. Aún no, cuando te persigo. ¿Cuando me persiga? Ok. ¡Uy! ¡No! ¡No jala esta cosa! ¡No jala! ¡Acá están los ratones! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira eso, Karim! ¡Guau! Y llegamos a la casita. A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Qué más hay por acá? Vamos, corre, 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 corre. Aquí hay otro. ¡Uy! ¡Ya le quité el ratón a tres! ¡Le quité el ratón! ¡Le quité el queso a tres! ¡Ay, no, chicos! ¡Estoy bien nerviosa! ¡No, estoy acorralada! ¡Estoy acorralada! ¡Estoy acorralada! ¡Mamá! ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¡Ah! ¡Venían todos por mí, chicos! ¡Me inventé! A ver, chicos, vamos a comprarnos ahora sí este de acá. Para construir el muro de protección. ¡Listo! Vamos a construir. ¿En qué parte podemos construir? ¿Donde sea o qué? Donde venga el ratón. A ver, ¿construyo aquí? Ahí está. ¿Pero eso dura? ¡Ay! Solamente duran unos segundos, Karim. No sabía eso. Pensé que tenía que construir yo. ¡Ya se me va a acabar! ¡31 segundos! ¡Uy! ¿Dónde están los ratones? Acá están, acá están, acá están. ¡No inventen! Yo pensé que eso ya me iba a quedar para siempre. No, no se te va a quitar. Aquí andan muchos ratones. Se vinieron por acá. Mira. ¡Hala! ¡Hala! Le he quitado ratones. No sé a cuántos les quité el de este. ¡Corre! Aquí me voy a poner. ¿Mi amiga se habrá protegido junto conmigo o no? Ahí están los ratones. Vamos a ver si esta cosa funciona. 39, 38, 37, 36, 35. ¿Por qué se quitó? ¡No! ¿Por qué se quitó? ¿Por qué se quitó? ¿Por qué se quitó? Se supone que estaba protegida. Los voy a seguir, chicos. Pero ahorita robarles el queso a todos. No manchen, van siguiendo todos a la pobre amiga. ¡Pobrecito! A ver, aquí está uno comiendo. ¡Sí! Le he robado el queso, le he robado el queso. Vamos a hacer la prueba aquí, chicos. A ver si funciona. Cuando venga, voy a poner la cosa esta de construir. No la pongas. Yo te digo cuándo. Ok, tú me dices cuándo. Va, 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 va. ¡Ay! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Vamos! ¡Ven por mi ratoncito! ¡Ahí! ¡Polo, polo! ¡Ay! ¡Quítate! ¡Sal! ¡Ay! ¡Brica! ¿Por qué? ¿Para dónde me voy? Es que mira, se va a quitar. ¡Ah! ¡No! Pero ¿por qué? Si todavía tenía varios segundos. Es lo que no entiendo. A ver, acá hay un ratoncito, chicos. Vamos a probarlo de una forma diferente, como me dice Karim. Listo, 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 listo. Voy a correr. Acá me voy a venir. Cuando venga, le voy a poner la trampa. Chan, 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 chan. Vamos a ver. Que venga, que venga, que venga, que venga, que venga. ¡Vamos, ratón! ¡Vente para acá! ¡Ay! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ay, no! Tarda en ponerla, chicos. ¡Ay, no! ¡Soy pésima! Uy, ¿construyó mi muro? Ahora salí. ¿Ahora salimos? Corremos, 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 corremos. ¡Ay, no quiero esto! Corro, 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 corro,! Corro, 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 corro. ¿Y viene por mí o qué? ¿Sigue viniendo por mí o no? Sí, como ya sé que tú ya estás viniendo Ahí viene, 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 viene ¡Ay! No puedo protegerme Ya no pude volver a ponerlo No, porque ahora sí se tenía que acabar Ah, está medio chafo eso de construir el muro, ¿eh, chicos? Así que os dejé el video del día de hoy Si les ha gustado no olviden dejarme esos pulgares para arriba No olviden suscribirse al canal si es que aún no lo hacen Y nuevamente ¡Feliz Año Nuevo! ¡Sí! ¡Primer video del año 2023! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Despídete, Karim! Adiós, amigos Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Suscríbanse Y bye